Vamos a comenzar justamente el programa del día de hoy con esta serie que habla de uno de los acontecimientos políticos más trascendentes del siglo XX en México, y me refiero al asesinato de Luis Donaldo Colosio, ocurrido el 23 de marzo de 1994. Esto fue en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana y que está por cumplir un cuarto de siglo. Platicamos con los actores que participan en este proyecto, el cual se va a estrenar el próximo viernes y ahí estaremos apuntadísimos. Vamos a escucharlos. 25 años han transcurrido desde el asesinato del candidato a la presidencia de México en 1994, Luis Donaldo Colosio, en Lomas Taurinas, Tijuana. Para conmemorar este hecho, Netflix estrenará el próximo 22 de marzo la serie Historia de un Grimen Colosio, la cual aborda desde una perspectiva diferente dicho momento histórico, siendo el actor Jorge A. Jiménez el encargado de dar vida al fallecido político. Fue un reto muy grande, un reto muy grande en el cual ahora sí que entregué todo lo que traía de mí, como lo hago en todos los proyectos, pero a diferencia de los demás estás hablando de una persona real, llenar esos zapatos, hacer lo mejor posible que estuviera en mí, no caer en una copia, en la imitación, pero tratar de que mi trabajo convenciera a la gente y hacerle un honor a lo que él quiso hacer, que yo sí estoy de acuerdo que él sí quiso hacer un cambio para el país. Asumir el reto de dar vida a la viuda de Colosio de Ana Laura y entender los difíciles momentos que afrontó con esta noticia fue de sumo aprendizaje para Ilse Salas. Su fuerza y su valor, su valentía, me sigue impresionando. O sea, ahora que estamos haciendo esto, me acuerdo de cuando estábamos grabando y todos los documentos que tengo de lo que averigüe de ella, y me vuelvo a sorprender, ¿cómo? ¿Cómo le contestó así a fulano? ¿Cómo logró salir de, no salir de esta enfermedad, pero aguantar un cáncer fulminante de páncreas, por ejemplo? Y, en fin, hay muchos datos súper interesantes que van a descubrir acerca de ella. El señalado como asesino material del candidato Colosio Mario Aburto fue un personaje que dejó mella en el histrion Jorge Antonio Guerrero. Fue, desde un comienzo yo me identifiqué mucho con la, con el gesto de uno de los posibles atacantes, ¿no? Y, afortunadamente, tuve una colaboración impecable con todos, desde la investigación hasta Giro, Natalia, ¿no? La dramaturgia del maquillaje, ¿no? Todo eso me ayudó muchísimo a entender algo que íbamos a contar nuestra versión también, ¿no? Y, como oficiantes de este arte, me encanta hacerlo, es decir, me voy a divertir en el set. Encontrar esa sensación, ¿no?, conforme iba avanzando el proyecto fue de lo más complejo que pude entender. El jefe de la policía de Tijuana, Federico Benítez, recreado por Alberto Guerra, no está convencido de la versión oficial que se maneja de este caso. Es por ello que hará todo a su alcance para contar la verdad a la sociedad. Desde que me enteré o me invitaron a formar parte del casting y sabía que se iba a contar esta historia y conocía quiénes la iban a contar a nivel de producción, de dirección y de guión, sabía que quería formar parte de esto. Y luego ya, una vez que me empapé en el personaje, justo como acabas de decir, que es un detective que intenta darle luz en medio de muchísima oscuridad y mucha cosa extraña que sucedió alrededor del magnicidio, aún más me emocioné. Para Blabla Show, Emanuel irá a la Jópez. Está muy interesante, ojalá cuenten todo, se atrevan a contar absolutamente todo. El lado oscuro, sí, porque yo vi alguna vez una película que sí lo manejaba como muy light y no es un tema light para nada, sino es una mancha espantosa. Y mira, una de las partes más importantes, yo creo, de Luis Donaldo Conocio, fue el discurso pronunciado justo por Colosio frente al Monumento de la Revolución en la Ciudad de México, el 6 de marzo del 94, así histórico, en el que en el aniversario del PRI, pues se considera como un rompimiento con el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Cortari, y una revaluación de la política neoliberal, pero él, fíjate, si él hubiera llegado al poder, nuestro país estaría en otro sitio. Quería cambiar muchas cosas y muchos no estaban de acuerdo. Parecía por su campaña y su manera de actuar que pudo haber sido un gran presidente de este país. Claro, porque Mirela hablaba de crisis, de la crisis que en ese momento se encontraba con Carlos Salinas de Cortari, de un pueblo con hambre, con profundas diferencias sociales, pero con esperanza de transformaciones, y eso era lo que él quería, ojalá, como tú dices, en esta película sí nos muestren esa parte de justicia. Esa parte oscura, esa parte que no sabemos bien qué pasó. Pues mira, el elenco pinta para que sea un gran proyecto, así que ahí estaremos. Oye, Alberto Berra muy trabajador, con Surya Vega acaba de salir su película, le está yendo muy bien, está a punto de ser papá, así que muchas felicidades. Qué padre, pues le hacemos todo lo mejor, y por ahí también veíamos al cadete, como dice él. Sí, yo le digo al cabo, al cabo, perdóname, perdóname, que yo siempre le digo al cabo. Le sube el rango, le sube el rango. Pero no puedo olvidar tu escena, esa escena tan bonita no la puedo olvidar. Perdón, mamá, perdóname. Perdón, mamá, perdóname.